¿Qué tan bueno es Colleen Sexton? Es raro, yo sigo creyendo, o sea, desde luego no es un jugador a altura de lo que esperábamos de él originalmente. Si os dais cuenta, Colleen Sexton en su, ¿qué fue? ¿Su tercera temporada? O su segunda temporada, creo que la tercera, promedió 24 puntos por partido con buena eficiencia en unos caps que eran malísimos, ¿no? Los caps que drafearon a Evan Mowley, si no recuerdo mal. Pero, claramente, eran números vacíos, muy vacíos, pero aún así hace falta tener talento para promediar ese nivel de anotación con un buen nivel de eficiencia. Y por eso creo que Colleen Sexton, en teoría, debería ser como mínimo un buen sexto hombre, ¿no? Un buen anotador desde el banquillo, pero no... No, no lo sé, no está funcionando en Utah, desde luego. Tal vez un cambio de aires en otro lado, tal vez un equipo que necesite anotación de banquillo, pero al mismo tiempo un equipo más competitivo, con estructura defensiva, podría tener sentido, pero no... A ver, nunca fue un buen defensor porque es un jugador muy pequeño, ¿no? Pero, no sé, Sexton, desde luego, no es lo que parecía. Cuando estaba promediendo 24 puntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!